JV, Sofí, Sofí, JV. Hola. Sofí, bienvenido. Y este es Carl. Hola. Hola, JV. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Jetset, Carl y Sofí. Sí. ¿Desde que iban al instituto? ¿Tanto? Él parece un poco... arrogante. Pasa por un mal momento. El banco de su padre tiene problemas. ¿Tiene problemas? Como todos, supongo. El crédito está congelado. Tiene que vender todos los activos a precio de canga. ¿Estás animado? Sí. Bien. ¿Qué dices? Es bueno, ¿verdad? ¿Sabéis? Hay tres tipos de personas. El tipo uno. Esos que siempre llevan los zapatos puestos y tienen la actitud correcta. Personas estupendas, como la que tengo a mi lado. El tipo número dos. Los inseguros que siempre se fijan en los demás. De clase media-baja, bastante desagradables. Y que nunca saben cuál es su sitio. Y luego está el tipo tres. Los que siempre se quitan los zapatos y se deslizan a tu alrededor silenciosamente sobre los calcetines sudados, dejando rastro como a un caracol, y son bastante repugnantes. Y si encima tienen un agujero en el calcetín, solo hay una cosa que hacer. Pegarles un tiro. ¡Exacto! ¿Y tú, J.V., a qué tipo perteneces? ¿A qué tipo pertenezco? Carla, déjala en paz. No, no. ¿Qué tipo soy? ¿Qué haces? Tranquila. Dámelo. ¿Sabéis que el tacón representa el elemento fálico que oprime a las mujeres? Es evidente, ¿no? Por eso a mí me gusta llevar tacones largos. Ah, vamos. Exacto. Bueno, aunque también me gusta llevarlos muy finos. Pero ahora estás sentada a mi lado. Es cachondo. ¿De dónde lo has sacado, J.V.? Es el rey, el príncipe y toda la jodida corte de la escuela de economía. El rey. ¿Es bueno ser el rey de la escuela de economía? Siempre es bueno ser rey. Sí, eso es verdad. Salud, J.V. ¡Salud! Ya veo que ha venido toda la familia. Frederick y Carl. Vamos de caza. Carl, dispara. Hay tres tipos de personas. Tres tipos de personas. Está confirmado. Puedes.